La fiscalización de los outsourcing, que es un temota, porque esto sí es claramente, bueno, la subcontratación de servicios para, obviamente, evasión fiscal, para... Bueno, mucha gente le llama estrategia, pero efectivamente esto evitaba que mucha gente pagara impuesto, ¿no? Con el outsourcing, el contratar por afuera, quien contratara a tus empleados. Sí, bueno, el outsourcing surgió hace ya varios años, ha ido evolucionando y primeramente el seguro social... ¿Era legal o no era legal? Es legal, es legal porque hay muchos giros en los que se presta a que uno subcontrate y subcontratas una cierta actividad que te sirve para tu proceso productivo. O para cierto momento nada más. Para ciertos eventos o cierta temporada, pudiera ser. Es válido. Lo que se dio cuenta de la autoridad es que se empezó a abusar y se empezó a cometer un fraude a la ley, que es hacer un uso indebido de este mecanismo, que en teoría es legal y es legítimo. De lo que trata estas reformas o lo que tratan de evitar es, sobre todo, la subcontratación a través de mecanismos en los cuales les quitan a los trabajadores los derechos laborales, porque esa es parte de las operaciones indebidas o de las prácticas indebidas de empresarios que contratan a los empleados con un sueldo y les pagan a través de otra empresa un sobresueldo y esta subcontratación pues estaba de alguna manera disfrazada en perjuicio de los trabajadores. Realmente estas reformas van protegiendo a la mayoría de perjudicados con esta estrategia, porque aquí los beneficiados eran los empresarios, que comparándolo con el volumen de empleados perjudicados con estos mecanismos, pues bueno, creo yo en un punto de vista muy personal que está enfocada en darle un beneficio o en defender un poquito los derechos de las personas que por necesidad llegas tú a pedir un trabajo y el empresario te puede decir, te vamos a pagar así, le entras o tú dices, por la necesidad uno dice, pues le entramos, como sea que me paguen. Y esto es realmente el objetivo. Se abusó tanto que están poniendo un poquito más de vigilancia a este tipo de subcontrataciones. Si son reales, si son legítimas, no debe haber ningún problema. El problema es cuando se hacen este tipo de prácticas. Y también para amarrar un poquito más la práctica de venta de facturas o la emisión de facturas con este concepto, entró una nueva fracción ahí al artículo 1A de la ley del IVA, donde los obligan a retener un 6% del valor de la operación del IVA, con respecto al IVA, pues para asegurar que de menos ese IVA sí llegue a las arcas, ¿no? Porque también había mecanismos en los que se facturaba de empresa a empresa y se perdía el impuesto y nunca llegaba al gobierno. Bueno, mira, contador, yo creo que todos los que pagamos impuestos y que sí somos responsables a este respecto, queremos que esto se haga bien hecho, ¿no? Y que sean vías de, obviamente, de la mayoría. Sin embargo, sí es siempre como el sentimiento de decir, los que pagamos son los que vamos a salir otra vez un poco afectados, ¿no? Y sí tenemos la sensación de decir, pues, que más gente paga impuestos, porque eso también me parece legítimo y justo, ¿no? Sin duda. O sea, todos los queremos ver reflejados, todos los queremos ver en pro de la mayoría, eso es incuestionable. Te quiero preguntar también en cuanto, por ejemplo, al uso de las tarjetas. Ya viste esto nuevo de que si usas una tarjeta de débito o de crédito, en automático va a salir ya la factura, lo cual para nosotros que usamos el… ahora sí que la tarjeta es una maravilla, porque yo tiro por viaje cada vez que iba a algún lugar, era un pleito de quién me da la factura, ¿no? Usted vaya y sácale, pero ¿por qué? Si yo estoy pagando esta obligación darme la factura y todo el mundo te manda que tú la saques. Ahora va a salir en automático, ¿cierto? Bueno, esta es una iniciativa, este es un proyecto. De hecho, todavía está la autoridad analizando la viabilidad porque es algo más complejo de lo que creen. Se generó mucha información en los medios, información incorrecta. Esto va a ser opcional, no es obligatorio, porque se presentan muchos casos de facturación por cuenta de terceros. Las personas que son agentes de viaje y que trabajan para una empresa pagan con su tarjeta, pero el comprobante fiscal no sale a nombre del empleado, sale a nombre de la empresa. Entonces, es algo que sería absurdo que fuera automático y sin preguntarte y fuera obligatorio, no necesariamente. ¿Es imposible de implementar o qué? Es muy difícil de implementar y se podría implementar en ciertos negocios y en ciertos giros, nada más. No va a ser algo generalizado. Es muy difícil que se emita una factura automática con el simple hecho de pasar la tarjeta. Oye, tu evaluación así en general, en términos generales, digo, ya no somos puntito por puntito, pero es como en otros momentos históricos, políticos, lo que está sucediendo es a favor. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Mita y mita? ¿Nos ven mejor? ¿No sabemos? ¿Cómo lo ves? Híjole, bueno, las opiniones, tú sabes que están muy encontradas. Son más opiniones enfocadas a la pasión política realmente, pero quitándose de figuras políticas o de partidos y todo eso, y de pasiones y de fans, analizando los cambios que se está habiendo, yo como asesor contable y fiscal, yo los veo que van en pro de quitar prácticas que ya se habían convertido en una pachanga, vulgarmente dicho, era una vacilada, era un abuso, era ya un deporte nacional el estar evadiendo impuestos y causando un fraude al fisco. Sí, contador, pero también por culpa de la autoridad en cuestión en el momento, porque si tú tienes límites, o sea, es decir, si la autoridad pone los límites, pues tú no puedes salir al jardín a jugar si tu mamá está ahí y no te dejan salir, ¿verdad? Definitivamente fue consecuencia, fue consecuencia de que la autoridad se relajó mucho y no pasaba nada, esa es parte de las consecuencias del no pasa nada, ¿no? Entonces, el no pasa nada en lo fiscal provocó ese tipo de prácticas que ya llegaron a un nivel de miles de millones de pesos, que era dinero que no estaba llegando, que están buscando que vuelva a llegar, independientemente de que si lo van a usar para mejorar o que si se lo van a robar, como antes era el pretexto que nosotros teníamos, ¿no? ¿Para qué pago impuestos si se lo roban? Son dos temas diferentes. Nosotros tenemos una obligación de contribuir y nuestra obligación está plasmada en las leyes fiscales y ahí nos dicen cómo tenemos que pagar y cómo tenemos que contribuir. Y habrá un punto donde no dependa de nosotros también el gasto, ¿no? Está en nuestras manos. Por eso tenemos a nuestros representantes, por los cuales votamos, que les encargamos la encomienda de administrar ese dinero. Entonces, independientemente de que si hagan buen uso o que si no estamos muy de acuerdo en que si les mandan dinero a un sector o ayudan a otro, independientemente de eso, no puede ser una excusa para nosotros cumplir con nuestra parte como ciudadanos, ¿no? No podemos dejarle el bienestar o la mejora del país a una sola persona o a un solo partido o a la Cámara de Diputados o Senadores. Todos tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte empieza aquí, en ser como ciudadanos, cumplir con nuestra obligación fiscal y ya en la calle, en respetar los espacios peatonales, espacios para minusválidos. O sea, ya hay muchas cosas que ocupamos. Reeducarnos, ¿no? En muchas cosas. Sí, tenemos muchas malas costumbres que ocupamos empezar por ahí. Así es. Bueno, a mí yo nomás agregaría, porque fuiste muy clarísimo en todo, que a mí lo que sí me gustaría, y siempre me he cuestionado algo que entiendo que ahorita pues es imposible lo que yo quiero, pero a mí me gustaría que en la Cámara de Diputados hubiera la misma proporción de todos los partidos políticos, porque siento que cuando se suben a la Cámara Baja a discutir ciertas políticas o leyes pues siempre va a haber una tendencia porque hay más porcentaje de unos que de otros, ¿no? Igual, sin hablar de partidos, ¿no? Pero creo que sería importante, a mí como me gustaría que estuviera legislado que fuera el mismo porcentaje para que realmente uno se sienta a debatir y para que sea el bien común de todos, porque si en una casa bebimos cuatro y tres piden un papel de baño y uno pide otro, pues ¿quién va a ganar? Pues los que piden el papel de baño, que son tres juntos, ¿no? En fin, bueno, eso ya es muy personal, es una opinión, pero yo te quiero agradecer muchísimo, fuiste muy, muy claro y tenemos muchas dudas. Como dices tú, que sea en pro de todos y de la mayoría, porque de eso se trata y te agradecemos mucho, contador. Ya iré a verte para llorarte ahí al hombro y, ¡ay, no entiendo nada! Y si usted no entiende mucho, que digo, nosotros no somos contadores, hacer que sea un profesional, porque vale muchísimo la pena que todas estas dudas... Y como dices, siempre hay recursos, siempre hay cómo y se trata de que estés tranquilo, de que estés más intranquilo, ¿no? Así es, ese es el objetivo, cumplir con nuestra obligación y estar tranquilos, darle un poquito más de importancia a este tema, que anteriormente se le dejó de dar importancia, pero bueno, ya ahorita empieza a tener más consecuencias, hay que poner más atención y darle más importancia. Y sumarnos, como sea hay que sumarnos, este proyecto se llama México y somos todos, ¿verdad? Gracias Héctor Navarro, muchas gracias. ¡Gracias!